... ... ¡Acerca un poquito más! ¡Claro! 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 ¡L Eva, amiga! ¡Esto es nuestro gusto! ¡Dalante una de las que podemos explicar ahora! Porque como ustedes están viendo, la ciudad de Cádiz, aunque es la más antigua occidente, Todo lo que viene con que se encuentra con una ciudad colonial prácticamente intacta por la construcción colonial del siglo XIX, comparado en muchas ocasiones con San Juan de Puerto Rico, con la compañía de India o con la misma ciudad de La Habana. Entonces, ¿cómo he explicado? Porque tenemos una herencia, una arquitectura única y genuina que responde a un mismo esquema de estructura. Es la llamada estructura de la Casa de la Comerciencia India o la Casa Orca. Sí que quería comentaros que, bueno, no sé si lo sabéis, los fenicios son originarios del actual Liban, del Mediterráneo Oriental. Y los fenicios, bueno, ¿sabéis lo que significa fenicio? ¿Qué significa fenicio? Correcto. A los fenicios viene del griego phoenikoi. Significa los rojos. ¿Por qué le llamaban los rojos? Porque eran todos de comisiones obreros. No, le llamaban los rojos especialmente porque se vestían de rojo, engobaban de rojo la cerámica, pintaban de rojo los mascarones de la flor de su barco, utilizaban un tipo de gema preciosa de color rojo, se llama la cornalina. Y también, bueno, ellos llegan a Cádiz y un testimonio de esta presencia de los fenicios en Cádiz son los medallones que aparecen sobre los balcones del ayuntamiento. Porque esos medallones son reproducciones de monedas fenicias encontradas ahí. Como ven, en algunos de ellos aparece un pez. Un pez es un pezón, aunque es bien grande. Nunca mejor dicho porque es un atún rojo. Lo que aparece ahí reproducido es un atún rojo. Porque los fenicios llegaron a Cádiz siguiendo el curso que seguían los atunes. Porque los atunes, si se lo saben, desodan en la zona que hay entre Sicilia y Túnel. Que por eso Túnel se llama Túnel. Por los A. Hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Hace, hace tanto, tanto tiempo. Que hay que ver tiempo que hace. Cuenta la mitología que el griego Hércules fundó lo que hoy llamamos Cádiz. ¡Y qué bonita me quedó! ¡Ya está todo así que me había subido! ¿Habéis visto alguna vez a un semidio con una camiseta guapa? Pues ya ha llegado el momento para ganar el revente que estaba cogiendo. Pero por él no pasan los años. Se quema el tono. ¿Y qué humedad hay? ¿Qué humedad más grande? Me acababa de hacer las planches, mire. Pues él, ¿eh? Eso. ¡Vedme en el escudo de Cádiz! Que no es por ponerme galones. Que pasé fundador de Cádiz y que tené dos leones. No asustaros por los leones. Que nadie se me desmaye. Que estos leones han trabajado para la metro, gordismayes. Ya desde época antigua, en Cádiz se estaba de vicio. Y desde la ciudad de Tiro, llegaron aquí los fenicios. En el Cádiz del presente, lo saben hasta los bobos, hay mucha herencia fenicia. Claro, el casón en adobo. Es bien cierta su respuesta y demuestra gran pericia. Pero yo me refería a nuestras tumbas fenicas. Como destino turístico, Cádiz causaba ya estragos. Perlas de todos los mares venían hasta de cargar. Evinentes gaditanos dio la época romana, como los Balbo, Columela y las Puelas, Gavitanos. Levantaron un circo para echar buenos ratitos. Sobre todo cuando actuaban Gavi, Miliki, Fofini. Bien, simplemente una parada para recordar la estructura de la casa típica del comerciante gaditano del siglo XVIII. La parte baja está destinada a almacén, el entresuelo eran las oficinas, la planta noble que tiene los techos más altos sería la zona residencial de la familia. En la parte superior aparecen las habitaciones del servicio con las torres vigías y las botellas. Por supuesto también, en este caso, la portada, una de las más destacadas de Cádiz, la portada de mármol que no ves, que combina los distintos colores. Aparece el escudo heráldico de la familia, de los Diego Barrio, que era el habitante de esta casa. Y también, ahora si miramos al suelo, fijaros que se reproduce nuevamente el pavimento de los bolos de Indra, aquel cargamento de piedras, de cantos, de ríos americanos, que se introducía como lastre en López. Estos aires americanos, a Yurima, eso que le inspiran, porque a nosotros nos gusta que las visitas sean interactivas, que usted participe de alguna manera. Y ahora Yurima creo que les va a invitar a hacerlo. Ay, sí, porque no podemos continuar aquella que estoy pisando la tierra americana, me estoy viniendo arriba. Y lo que necesitamos en este momento, concretamente, es que entre todos, entre todos, terminemos la guajira que yo empecé antes. Que dice así, el final de la guajira dice, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. Yo la composita vendría así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. Y en un barco tabaco y que yo me vine pa' acá. Y metí tan trigo y que yo, que yo me vine pa' acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo me fui de Cuba y me vine pa' acá. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, sacando aquí todo el oro y toda la plata, ya. Venga, 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 ahí. Tira, tira. ¡Ah! ¡Sí! Soy el Corsario Drey, de la Reina de Inglaterra. Y en 1587 vine aquí a hacer la guerra. Salí de Fibre el Tango, dispuesto a guiar el Tango, con mis naves bien provistas, de cartones de tabaco. El Cain me lo llevó hasta la reja de la ventana, dejando a los gaditanos más secos de una mojana. En el tiempo comprendí que no fui muy inteligente. Me dejé lo más preciado, el tesoro de su gente. Arrasó con la ciudad, pero salimos a flote. No pudiste con nosotros, pedazo de carro. ¡Oye! ¿Tú qué? Pues arrasé, arrasé con la ciudad, sí, arrasé con la ciudad, usando la fuerza bruta, comandando a mis piratas. ¡Bonito! Pueden que sean muy altas para disparos mercantes, porque como todos sabéis, el tamaño de mí. Calle era una ciudad muy culta de literatura y ciencia, llena de teatro y ateneo, atena las consecuencias. En la guerra contra Francia, combatimos los babachos. Los mandamos por urgencia a estos artitos de gaspacho. Con las bombas que sí, con las bombas que sí, con las bombas que sí, con las bombas que sí. ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Uy, amasamos las calles! ¡Un juego, venga! ¡Otro juego! ¡La gallinita fiel! Mira, esta canción, como ustedes ya sabéis, tiene tres guerras, 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 pero cuando llegue ese momento tenéis que gritar muy fuerte. ¿Vale? Vale. Estamos defendiendo a Cádiz. ¿Vale? ¡Cádiz! ¡Bien! Vale. Pues vamos a cantar la otra, venga, con las bombas que tiran los camparrones, se hace la capitana y la bolsone. ¡Venga, cabrón! ¡En esta tierra! ¡La vacina viene! ¡Viviendo guerra, 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 guerra! Y ahora todos de manera muy solente. Ajá. ¡Hala! ¿Sí? Por lo menos, no, por lo menos. Sí, pero lo bonito sería que nos pusiéramos todos la mano en el pecho. ¿Vale? Pero no en el... eso, en el propio. ¡No! Y ahora a todas las... ¿Alguna comprobación de si hay algún espía francés? Sí. Vamos a comprobar si hay algún espía francés infiltrado en el pecho. No, pero no digo más. Si se han infiltrado gente sin pegatina, es espía francés. A ver, a cada una de las arengas que yo lance, tenéis que decir sí o no. Por ejemplo, si digo... ¿Tortilla francesa? ¡No! ¿Tortilla española? ¡Sí! Y ahora si digo... ¿Tour de Francia? ¡No! ¿Vuelta a España? ¡Sí! ¿Pepe Botella? ¡No! ¿Botella de Tío Pepe? ¡Sí! No sé si es un francés, pero borrachos... ¡Oistos! Ahora sí. ¡Vivan las Cortes! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la Pepa! ¡Viva! ¡Viva Porú! ¡Viva! ¡Viva la Carla! ¡Viva la República! 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 ¡Aplausos a los diputados! Alguien de manera... ¡Papá! De manera... ¡Viva la carga! de manera espontánea o no espontánea tiene que decir oh, no queremos acabar alguien de fondo que diga vamos a repetir bien la visita está concluyendo porque todo lo que empieza tiene un final oh maldición otra oh 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 bueno pues vamos a acabar delante de la catedral de Cádiz que está bonita del nivel del mar la humedad traspasa todo lo que sería el campo del sur llega este cristo y él exuda esa humedad te parece que está sudando pero no suda que efectivamente el agua del mar la que brota a través de su cuerpo miren que bonito cristo de Cádiz de Cádiz cristo de Cádiz bien brotando sal marinero mismamente oye y cuál es la mejor forma de acabar una ruta que tenga que ver con cambio y que me ven todo el oro todo el planeta pero vamos a terminar cantando todos juntos los changuillos de Cádiz y después ya nos vamos a a presentar a despedir pero ante todo queremos dar las gracias a vosotros a vuestra solidaridad porque gracias a vosotros la asociación Puertas al Futuro y gracias a nosotros en esta ocasión vamos a tener un aporte para acciones benéficos y bueno me emociona muchísimo que seamos tantos a los que se han apalancado y quieran contribuir están a tiempo porque claro es una ruta al uso es una ruta tan gaditana que tenemos hasta apalancado por eso digo que a los apalancados les animo a que nos den la voluntad o algo tan a tiempo de contribuir porque os repito esta ruta ha sido una ruta distinta una ruta benéfica y bueno desearos un feliz carnaval que lo paséis todo muy bien que nos veamos que nos sigáis en el Facebook de ida y vuelta porque así podréis estar informados puntualmente de todas las repositas y que sigan por favor especialmente a Sergio Torres y a Joaquín Varela en su romancero carnavalesco antes de acabar dar las gracias de corazón a la de ida y vuelta por su solidaridad que están aquí por el amor al arte amor a la asociación y quiero en nombre de la asociación daros este pequeño a la asociación a ti no se retrata nadie hijo eres irretratable muchísimas gracias esperamos nos vemos en carnavales y vámonos que nos vamos porque que los duros antiguos que tanto en cari vieron carla que se encontraba la gente en la rinita del mar que la pasamos en la ciudad que en mi vida dijo yo allí fue medio cari y tal espiosa y la pobre y suegra y eso que estaba ya merguchosa con la buñeja que fue vale carla que tenía seguido sin recorzar que estaba la playa igual que una feña vaya que se enteró lo que era misera algunos coyeron a la noche cada uno sin embargo otro no vieron ni uno misera como ya vié en Cuba y una semana encargo por la noche que se ría por la mañana se rió a la bunda y el pelo aunque bien poco se ría y en vez de coger lo duro lo que cogió fue una pulmonía viene el patio de las marcas y está creando desde aquel río ¡Joder! 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 It was a teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie said the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work the little money coming worked out well C'est la vie said the old folks They thought to show you never can tell They had a high-five phone Oh boy did they let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz But when the sun went down the rapid tempo of the music fell and jazz ...